Tras cuatro años sin poder realizarlo bajo este formato, el Ayuntamiento y el Centro de la Mujer recuperaban el acto institucional que con motivo del Día Internacional de las Mujeres se celebraba en Salones Cervantes. Un acto que combinó la oficialidad de la propia efeméride con el ocio en forma de merienda y actuaciones musicales y de baile protagonizadas por las integrantes de las diferentes asociaciones de mujeres y de la Escuela Municipal de Música y Danza. De esta manera numerosas mujeres disfrutaron de una actividad con la que se venía a festejar la fecha pero también a reivindicar la necesidad de mejoras en pro de una igualdad efectiva en todos los ámbitos. Así lo manifestaba el alcalde criptanense Santiago Lázaro durante su intervención quien felicitaba a las asociaciones Amas de Casa, Viudas, Hontanillas, Antares, Clara Campoamor, Asaraf y Encajeras por articular con sus actividades gran parte de la vida social y cultural del municipio en un ejemplo claro de la lucha que las mujeres están llevando desde hace muchos años por intentar acabar con las situaciones de desigualdad que en la actualidad siguen dándose. Es un día sin duda, lo decíais antes, para celebrar lo que se ha conseguido en mucho, sin ninguna duda, hemos avanzado mucho en igualdad en este tiempo, pero también es un día para reclamar muchas mejoras que son necesarias todavía. Las mejoras en los salarios, en el sueldo, esa diferencia que existe también en lo que tiene que ver con el acceso al empleo, hay muchas más mejores en paro que hombres, el techo del cristal es el desigualdad de las mujeres para defender con más dificultades siempre que los hombres, pues sobre todo esa lacra que es la violencia de género que es la peor demostración de esa desigualdad en nuestra vida y en nuestra sociedad. A su vez y tomando como ejemplo a la que hace pocos días cumpliera 100 años, Mercedes Calle, Lázaro indicó que esa mujer fue referente para muchas otras en su tiempo, marcando a numerosas generaciones de criptanenses y demostrando que con tesón y esfuerzo todo logro puede conseguirse. De ahí que el primer edil felicitara por las cotas de empoderamiento logrado por el colectivo femenino, a quienes agradeció su implicación sobre todo en los ámbitos familiar y asociativo. Agradeceros la labor que hacéis en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, como hijas, como mujeres, como madres, abuelas, como abuelas muchas veces, que tienen que ayudar, lo digo ya en primera persona muchas veces, a los nietos, así es una labor importante, muy importante, pero sobre todo gracias por el esfuerzo de esa generación de mujeres que nos habéis demostrado también que con esfuerzo, con mucho esfuerzo y mucho tesón a mi logrado empoderaros y ganar cada vez más fuerza. Quería agradeceros lo que hacéis de las asociaciones, también el concurso de formación, con la gimnasia, con las actividades culturales que hacéis continuamente también, con charlas, exposiciones, viajes, todo aquello que os hace felices, que os hace salir de la rutina y que bueno, creo que es una buena forma también de esfuerzo, de mostrar el esfuerzo que hacéis cada día. Durante el acto, aparte de las actuaciones corales y de baile, hubo también tiempo para la reflexión a través de la lectura del manifiesto escrito por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha o por otra serie de relatos o vídeos que volvían a aclamar por la igualdad y la búsqueda de valores que nos hicieran idénticos en todos los ámbitos de la sociedad. Informarles que este fin de semana ofreceremos un resumen de lo que fue este acto institucional celebrado con motivo del 8 de marzo.